Otra vez de nuevo andamos aquí con los nopales Cortamos otra Otra Decimos otro corto los nopales Este Y aquí tengo otras producciones De otro corte Y vamos ahorita Nomás les quiero enseñar Que es bueno para Como picar los nopales Una manera de picar los nopales Bien fácil y muy bonita Muy bonito que queda cuando los corta Lo que les quiero enseñar Es esta picadora que esta aquí Esta marca Fullstar Les quiero recomendar Les va a gustar si lo ven ahorita que miren van a ver el video Les va a gustar Esta la compre en Amazon por 20 dólares Bien barato Especial para si llora para los ojos Con esta no le lloran los ojos cuando pica la cebolla Va a picar varias cosas Mire Pica papas, cebollas Diferentes tipos de cortes De diferentes tipos De verduras y frutas Mire por ejemplo Esto Como se pica todo En diferentes formas Y aquí están todos los El kit Como se corta cada cosa Todas las cosas Y el cuadrito Dependiendo de la cebolla Gente chico Nomás le quería recomendar esta cosa Y yo le aviso para picar los nopales Pasarle un cuadrito Y ver a que bonito queda Pero aquí está todas las formas De todo lo que tiene De lo que puede hacer Y pues No está cara Nada más en 20 dólares 20 dólares creo que costó Y ahorita les voy a enseñar Como Se pica en cuadritos Mire Primeramente Usted lo va a picar así Le va a hacer eso Para que no ande batallando Con los cuadritos Y ya después Lo pone ahí Lo pone así Y ya le presiona Bien facilito Y es todo lo que va a hacer Pero como estoy teniendo el teléfono Yo voy a hacer Todo lo que va a hacer Porque para no Para mirar como lo hace Pero mira la gente Como se hace Ahí está Ok Yo lo voy a hacer Para que esto No se le da vergüenza Ok 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 Ya que se corta El Se corta El nopal Así en cuadritos De este Que le iba a decir Entonces ya se corta El cuadrito Así Ya que lo corto El cuadrito Ya lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Mira así Bueno el cuadrito Quizás Bueno el cuadrito Quizás De volada Mire Y vámonos Yo te lo voy a enseñar Como queda Como queda Nomás le pone Así esta de 12 Más en los nopales Que más fácil Se pueden poner hasta de 3 Mire Nomás la pachurra Yo sé que mucha gente Lo conoce en este aparato Yo sé que bastante gente Pero va a haber Unos que no lo conocen Y les va a gustar Mire como Como van quedando Los cuadritos Mire Dependiendo de El tamaño Mire que bonito Quedan Dependiendo del tamaño Que usted quiera Hay otro Que lo hace Muy chiquito Este Pero pues Este es el tamaño Normal Para cuando se cozan Y quiere hacer La ensalada Este es el tamaño Normal Entonces Voy a cortar Otro Otro corte Más Para que señales Mire Agarren nopales Así Uno Dos Tres De volada Este puede agarrar De 4 nopales Así Mire Y ya vamos a poner Aquí la maquinita Rapidito Mire Voy a poner así A ver si se puede La primera vez Que hago esto Pero Pero mire Rapidito Se ponen como De 4 nopales Así Bien encimadito Mire Rapidito Se corta Nomás le quería Recomendar Nomás Recomendar esta maquinita No es maquinita Es en realidad Una cortadora De De verduras Que es manual Pero trabaja muy bien Ya que le corta así Ya nomás los mueve Y ya le sigue poniendo Mire Los nopales Para no andar batallando Hay que hacer los cuadritos Y nada de eso Rapidito Se corta Nomás Se los quería Recomendar a la gente Como Nomás Como se Se hacen Los cuadritos Estos Se los vamos así Para Que pan bien Y ya los ponemos Ahí Se los quería Recomendar Pues yo creo que Ya se llenó Pero mire Que bien Que lo corta Mire Los cuadritos Y ya que se llena Ese vacío Pasamos a la otra Pero todo le cabe más Le vamos a aplicar Otros más Otro puño más De nopales Tiene que estar Más o menos La medida ahí Y rapidito Mire Ahora me van a poner El rapidito Yo porque Puro que rapidito Rapidito Pero Las cosas son Rapiditas Aunque hay otra gente Más rápida que uno Pero Mire Ya está llenita Entonces Ya que está Toda esta cosa Te la voy a echar Una vasija Nada más Para que miren Una vasija Más grande Voy a agarrar Una vasija Más grande Por aquí Para que miren La producción Que se quede Mis matas Que les enseño Yo mire Miren nomás Mire Que bonito Mire Mire Que bonito Se ven Bien Pecaditos Todas estas Estas maquinitas Se las quiero Recomendar Que está Para las cebollas Si no quiere llorar Si quiere llorar Pues pique la mano Si no quiere llorar Pues ponga La maquinita Y de volada Rapidito Mire Vámonos Vámonos Recio Recio Vámonos Mire Recomendación Para que Hacerle la vida Fácil Lo que yo quiero Toda la gente Que me ha apoyado En este canal Y que se sigan Suscribiendo Porque nomás No voy a poner El dedo ahí Porque lo corta Tiene que estar De lejos Esta cosa Está demasiado Filosa Se tiene que Se pone abusado Con eso Porque Mire Este en los palotes Que bonito Mire La producción Que da mis matas Ahí la yarda Mire Ya las ponemos Con ese abusado Que no vaya Que no se vaya A cortar Eso si Mucho cuidado Con los cortes Hay que tener Mucho cuidado No se va a cortar La mano Nomás le quería Recomendar Yo para las cebollas Me encanta Esta cosa Para que no No llore a los ojos Y la pica Bien bonito Con este Este es el De las cebollas Lo corta Bien chiquito Los pedacitos Y este es el De las cebollas Para que No vaya a llorar La gente Así es la cosa Y también le estaba Queriendo decir También Viera que Cuando mi señor Hace Ceviche Bien de volada Si se quiere Picar el tomate Si quiere Picar la cebolla Bien rapidito Pero tiene que usar Este Para picar la cebolla El tomate El pepino Y viera Que bonito Que da la verdura Un día voy a hacer Un Voy a hacer un video Para que miren Como pica la verdura Cuando hacemos un ceviche Ceviche de camarones De pescado Bien hermoso Se ve Bonito Bonito Se mira el corte Y los nopales Pues este es un corte Más grande Pero les digo yo Que este aparato Se los recomiendo Y ahí está En Amazon Se llama Fullstar Y cuesta como 20 dólares Y está recomendado Porque yo tenía otro Y no salió bueno Y este me ha salido Muy bueno Ya lo usaba Demasiadas veces Mi señor Y no falla No falla nada Está el puro cien Miren No tiene nada Chiste Hasta se divierte Uno con esta cosa Ya vio todo Lo que tenía yo En un ratito Se cortó Miren Este nopales Está un poquito Sazonón Pero Me gusta ver Como lo agarra La maquinita Porque este está Medio sazón Pero Pero Si lo corta Ahorita lo voy a vaciar Allá Miren Miren que bonito Miren que bonito Se ve Ya con lo embolsamos Mira Miren que chulada Ahí va otro puño Miren Pura bendición Aquí no se va a acabar El mundo El día La gente tiene que Estar preparada A tener nopales En las casas Porque De hambre No vamos a morir Y no ocupa Mucha agua Esta cosa Creo que esta planta Va a ser el futuro Porque Y a la gente Que no le gusta Ojalá le empiece a gustar Porque Esta cosa Son buenísimos Ya les he dicho En el Ensaladas En todo tipo De comidas Hasta asados Son bien buenos Miren Y lleno ahí Sigue Vamos a poner Los últimos Vamos a poner Desboladas Estos últimos Ya para acabar Miren Rapidito Con esta maquinita Que se las quiero Recomendar A toda la raza Hombres y mujeres Para los maridos También que Quieren llegar A la esposa Ahí Pónganse las pilas Machín Para que Los quieran Más las mujeres Ahí con Limpiando Los nopales Yo estos Los limpie Todos Los limpie Los lave Porque es mi comida Favorita La neta Y esta cosa Es muy buena Para todo Para todo Es buena Esta cosa Tiene mucha fibra Tiene de todo De todo Es una chula Este es un segurito Ok Fíjense Este seguro Es para que A mi se me estaba abriendo Se pone así Y ya está el seguro Debo cortar Los últimos dos Yo creo que Si cabe Vamos a cortar Los últimos dos Para acabar De volar Con este jale Para acabar El jale completo De una vez De una vez Los voy a echar todos Pues es todo Gente Nomás les quería Recomendar este aparato Una forma de ayudarle Porque me han apoyado En mi canal Y todas mis experiencias Que a mi Me gustan Pues se las quiero Pasar a ustedes Ahí Para que Me sigan apoyando En mi canal Que estamos creciendo Poco a poquito Mire Esta fue la producción Que hice ahora Ay Tire Tire Fue tan limpio Mire Esta fue la producción Que hice ahora Que salió ahora De las plantas Y hace dos días Corté Y ahorita Volví a cortar Pero se que este es el Este sería el tercer corte Como en dos semanas Pero mire Hace Mucha Mucha Sale mucha comida Ok gente Espero este video Les guste Ojalá se suscriban Y que Dios los bendiga A todos Y espero que les guste Y adiós Adiós Dios me los bendiga A todos Gracias Por el apoyo Adiós